en la década de los 50 los misioneros de yarumal empezaron a coleccionar objetos elaborados por nativos de algunas regiones regiones como magdalena la costa pacífica la selva amazónica entre otros hoy esas colecciones se encuentran en el museo etnográfico miguel ángel builes ubicado en el barrio calazán vamos a conocerlo para contarnos de las riquezas culturales que aquí reposan estamos con el hermano raúl enao gracias por invitarnos hermano nos llama mucho la atención la forma en que estas piezas fueron coleccionadas cuéntenos un poquito más de ese proceso bueno las piezas que se encuentran en este museo empezaron a traer las misioneros a partir del año 39 hasta el año 70 que se trasladó de yarumal a este lugar muchos de estos elementos llegaron en una forma de trueque decían aquí le traigo y usted me da el misionero daba de lo que tenía en su comunidad y el indígena le traía sus elementos culturales para que él tuviera el recuerdo cuando venían a yarumal en el primer piso se fue haciendo la colección ustedes ya llevan 51 años aquí cuéntenos cómo fue ese proceso de construcción el museo etnográfico fue construido como un homenaje de los superiores de los misioneros en ese tiempo compraron estos dos terrenos y construyeron esta edificación para tener un lugar propio en medellín para mostrar algunas de los tantos elementos que se tenían en yarumal recolectados por los misioneros de sus campos de trabajo hermano raúl una invitación a esas personas que nos están viendo a que vengan y conozcan este museo etnográfico que está tan interesante bueno invitamos al público en general vienen estudiantes de escuelas de primaria de colegios de secundaria vienen universitarios y vienen grupos de diferentes entidades oficiales a visitar y a mirar los contenidos que tiene el museo que son de las culturas más tradicionales que tiene el país porque en el baupés trabajamos desde el año 49 en el chocoy en buenaventura trabajamos desde el año 53 en arauca se trabajó desde el año 45 si te interesa la historia y la cultura de nuestro país este es un gran lugar para empezar aquí está el legado de muchas generaciones vení puedes aprender porque el consejo somos tú y yo